Quiero verte Mis deseos se alejan cada vez más Es como si fuera invierno Como si fuera una tormenta adentrada en el verano En el tren de los corazones Ya estamos cubiertos de nieve Quisiera ir contigo al otro lado del mundo Quizá no suéltate la mano Quiero escapar Con tu piel que neva Para que llegue la primavera Comigo Flotando en este vasto cielo Como la nieve en polvo Como la nieve en polvo Si pudiera volar hacia ti Deberías ser capaz de alcanzarte de inmediato Los pétalos de nieve Los pétalos de nieve Caribe desaparecen Quieres ser capaz de alcanzarte de inmediato Los pétalos de nieve Caribe desaparecen Quiero verte Quiero verte Cuánto tengo que pensar en ti Cuánto tengo que pensar en ti Contando las noches a las que conoces contarnos Podremos encontrarnos Ya no suéltate la mano Quiero escapar Con tu piel que neva Para que llegue la primavera Por eso de ahora es hora Quiero que estés aquí Así no estás ahora Hasta que llegue la mama de día de primavera Sé que estás ¿Dónde estás? Quiero que estés aquí Así como estás ahora Hasta que llegue la mama de día de día Quiero que estés aquí Esperando hasta que las flores van Por favor Quédate así Si Si Estás cambiando Ahora tú estás lejos De sentir miedo Si quédate Me siguen siendo los mismos Cambiados Pero ahora es hora de despedirnos Estás lejos De sentir proudly Estás lejos ¡Gracias! Quiero que estés aquí Pues .